¿Sabe? ¿Cuánto estiló? ¡Personámelo, vení! ¡Venimos como los unicornios! ¡Están desapareciendo! ¡Aparece algo al sol! ¡Eso es presión en tu beso! ¡Amame, amor, cuando es no! ¡¿Qué?! Sobre el bolero de tabla Y los puros pasillos de pintar corazones Y agradeciendo a la media pasada del tiempo Desaparece en casa para las canciones Como los unicornios Vayan desapareciendo Aparece en tu hermoso Descascendido en tu cuerpo Y en amor por tu corazón No me importa 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 ¿Qué más? Muy bien ¡Gracias por ver el video!